hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy vamos a quitarnos el estrés vamos a utilizar todos esos trocitos de cartón gris que nos sobran otros proyectos para realizar algo precioso en cartonaje vamos a ello para nuestras lecturas decoradas en cartón voy a utilizar cartón gris y lo que he hecho aquí es un apaño con un montón de retalitos para la parte de detrás aunque luego van a ir forradas con papel decorado y no se va a ver pero es que es una lástima que tenemos aquí un montón de cortoncillos de cuatro centímetros de seis y no llega para una letra no llega para un mini álbum y para un proyecto entonces volvemos a aprovechar trocitos vale entonces lo que he hecho es unirlos por el canto en plano para que no queden imperfectos y luego por la parte que será la de dentro le he puesto una tirita más y así me garantizo que va a quedar bien fuerte mis letras van a tener una altura de 20 centímetros aproximadamente vale entonces por ejemplo si aquí la palabra que voy a poner es hello h e l l o entonces por ejemplo esta tiene ahora casi más de 30 centímetros porque tiene todo el largo del cartón gris yo voy a cortarla de forma que me quede reforzada completamente reforzado completamente el cartón vale entonces y me vais a ver ahora dibujar las letras todo en recto y luego las recortaré y lo pasaré a un cartón porque no tengo ya mucho más trozo trocitos pequeños entonces repetiré la la forma y cortaré los dos luego en el en el lado en los laterales pondremos tiras también de unos entre 3 y 4 centímetros no mucho más porque no a no ser tan grandes las letras no quiero darles mucho fondo pues vale vamos a empezar a dibujar y recortar para empezar cortaré todos los cartones a 20 centímetros ahora que todas mis letras miden de alto unos 20 centímetros voy a darles el ancho máximo y será de 12 centímetros o corto el cartón a 12 centímetros o dibujo la letra con un máximo de ese ancho vale para hacer la letra o que es la más complicada ya que es curva voy a contar desde la esquina tres centímetros ayudándome de la cuadrícula y voy a hacer dibujar un arco más o menos que ahora cortaré y reproducir en las cuatro esquinas no nos interesa hacer esto muy corto es decir no no una curva muy pronunciada porque si no la letra no se va a apoyar sobre sí misma vale pues nada vamos a recortar esto y ponerlo aquí dibujar y cortar voy ahora a por la primera l voy ahora a por la primera l como veréis he quitado este poquito de refuerzo para que a la hora de pegar la separación de las letras no me moleste vale eso lo haremos si se nos vuelve a coincidir el cartón de refuerzo sobre sobre la línea vale porque luego los cartones irán a ver por ejemplo imaginemos que esto es uno de los del el borde tengo que poder ponerlo aquí si está en el borde no me va a dejar vale seguimos vamos a hacer haré tres más de la l porque serán dos letras l y ahora voy a hacer la e y la h siguiendo el mismo proceso unos cuatro centímetros de ancho por letra y para arriba para hacer la e voy a aprovechar la l vale entonces dibujaré la misma línea las mismas líneas de la e luego le daré la vuelta y haré la parte de arriba y luego buscando la mitad haré una línea y le pondré dos centímetros más por cada lado y 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 para hacer la h con nuestro rectángulo de 12 por 20 marcaremos por cada lado superior e inferior a 4 centímetros trazaremos dos rayas verticales uniendo esos puntos que no lo he dicho pero ahí están vale ahora buscando la mitad que sería 10 marcaríamos el centro de la letra y de aquí dos centímetros a cada lado y aquí tendríamos nuestro centro aquí tenemos nuestra H ahora tendremos que cortar este rectángulo de aquí y va afuera y este también vale, pues vale, vamos por último voy a vaciar la O para que quede bien bonita y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque muramos en el intento. Vale, no morimos. Solo trabajamos un poquito más y de paso perfeccionamos nuestras habilidades con la tijera y el cúter para cortar cartón. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo para la parte delantera. Esta es la parte trasera y por eso lleva estos trofitos. Aquí me he equivocado y he quitado la que no era. He quitado los refuerzos de la letra. Pero bueno, no pasa nada. Lo he vuelto a poner, esto se seca y quedará súper fuerte. De hecho, creo que también en la L se había quitado y no se nota nada. O sea, queda súper fuerte la unión con el Taki. Vale, vamos a hacer las siguientes letras y luego empezaremos a unir. Vale. 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 Y ya tengo hechas la H, la E y las dos L. Ocupan toda la pantalla porque son bastante grandes, tienen 20 centímetros como decíamos, un palmo. Vale. Entonces, esto no tiene mayor secreto porque son todas en recto. Es lo que habéis visto ya con la primera L, es ir pegando, cortando, ajustando. Por ejemplo, aquí he unido dos trozos en algunas partes. Lo he hecho algunos antes de pegar, otros después. Vale. A ver. Por ejemplo, aquí. La idea es que como vamos a forrar, no se va a notar absolutamente nada y se pueden aprovechar muy bien todos los rectales. Entonces, la que es un poco distinta es la O. Vale. Yo tengo aquí hecha la mitad de la letra. Que más o menos. Luego cuando termine de pegarla toda y se esté bien seca, lijaré un poco todos estos rebordes. Para que no moleste a la hora de forrar. Y nada. Curvo el papel. O sea, curvo el cartón. Tanto el de fuera como el de dentro. Con algo como, por ejemplo, un boli. Y para ayudarme, pues le pego unos trocitos. Tanto por dentro como por... O sea, por la parte interna, por los dos lados. Y esto un poco para ayudarme también a que no se me deforme. Vale. No es necesario, pero bueno. Como no lleva ningún tipo de pestañas y mientras es cartón vivo contra cartón. Pues para que quede un poco más apañado. Vale. Pues voy a hacer esta hora, terminarla. Y luego empezaré a forrar. Y luego a decorar. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para decorar las letras vamos a utilizar esta colección de DCWV que se llama The Midnight Berry y la utilicé también en el diario Gorgeous. Os dejaré el enlace para que podáis verla completa. Voy a ir... Esto es un encargo, ¿vale? Entonces la persona ha elegido estos papeles, me ha dicho que quiere muchas mariposas, puntillas... Entonces le voy a decorar intentando que le guste a esta persona en concreto. Pero bueno, podéis luego aplicar vuestros papeles, vuestro estilo, vuestros troqueles, lo que tengáis. ¿Vale? Vamos a... Voy a intentar utilizar muchas cositas para que queden muy cucas porque es para un recibidor muy... Muy aséptico, muy gris y ya quiere color. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que os hicierais una idea, pero básicamente es, igual que todos, cortar tiras de 4 centímetros y pegarlas con cuidadito para que queden rectas y rematar todos los dobleces y todo lo que se ha hecho por debajo de estas tiras. He intentado combinar un poquito los colores, veis por ejemplo, esta L hace juego con la O por dentro, la H y la L también van a juego, pero con distinto borde exterior, un poco de brillo en la H y en la L, así un poquito para combinarlas. Y ahora lo que me queda solamente es decorar, ¿vale? He cogido todos estos papelitos, también de la colección, intentando que sean los mismos, alguno varía, pero los mismos que ya he utilizado para toquelar distintas figuras e ir pegando. Y luego ya os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Pues nada, vamos a ello. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestras letras de cartón decoradas paso a paso. Son 5 letras con papeles de la colección The Midnight Berry de DCWV. Hemos visto cómo dibujarlas, recortarlas, montarlas y empapelarlas y decorarlas. Hemos utilizado mariposas con troqueles de Sixit y también algunos de Aliexpress, uno de Xcut. Aquí he puesto un lazo cosido, os pondré el enlace de cómo lo suelo hacer en otro vídeo. Hay brillantitos de Artemio y también he puesto en esta flor de Sixit, un brad de L.S.C.O.U.D. de Bazar. Intentamos combinar los tonos de la colección en rosa, marrón y beige. También he puesto cintas compradas en ebay. Combinamos los papeles tanto, por ejemplo, de la O con la L, la otra L con la H. Las mariposas reproducen los papeles de la colección. Hemos utilizado como decoración también cartulina plateada, ya que estas letras van a ir colocadas en un recibidor en tonos grises. Y nada, espero que os haya gustado mucho el tutorial, que os animéis a hacerlo. Y si os ha gustado, como os digo, podéis suscribiros al canal para apoyarme y estar al tanto de las novedades que iré trayendo. Compartidlo en vuestras redes sociales. Dar un like y dejar un comentario. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.